El Ministerio de Defensa del Perú ha autorizado el desembolso de 60 millones de dólares del presupuesto del Ejército para adquirir 30 vehículos blindados 8x8, de los cuales 18 blindados serán para la 3ª Brigada Blindada acuartelada en la ciudad Moquegua y 12 para la 6ª Brigada Blindada con base en Tacna. La adquisición es parte del programa Pacha Cuyuchix, que prevé la adquisición total de 120 vehículos blindados 8x8 en versión de transporte de personal, dejando de lado por el momento la adquisición de vehículos de combate de infantería. Entre las opciones que evaluó el Ejército del Perú se encuentra el K808 de Hyundai Rotem, el Lab 3 de General Dynamics, el Rosomac de PGZ y el T-REX-1 de ST Engineering. En base a lo reportado el día 3 de abril de este año por el medio Corea Economic Daily, el gobierno de Perú se encuentra negociando la compra del vehículo de combate blindado de rueda 8x8 K808 White Tiger. El contrato consideraría los vehículos junto con sus respectivas estaciones de armas a control remoto, entrenamiento, munición y garantías. Según la empresa coreana, este tipo de vehículos de transporte de infantería a ruedas se adapta perfectamente al terreno exigente de la geografía de Perú, donde la tracción 8x8 con suspensión independiente es la más adecuada para desplazarse por terrenos irregulares y montañosos muy similares a los que presenta Corea del Sur. El Tigre Blanco está diseñado para operar en conjunto con los tanques de batalla principales K-1A1 y K-2 Black Panther por medio del despliegue rápido de tropas y misiones de reconocimiento en áreas de primera línea y cuenta con una versión complementaria 6x6 denominada K-806, que está destinada a ser utilizada para la defensa de áreas de retaguardia y protección de convoyes logísticos. Actualmente son uno de los principales medios de transporte de personal empleados por el Ejército de la República de Corea del Sur, que inició su producción en serie el año 2018. En este video analizaremos el diseño y capacidades de este sistema de armas asiático que se suma a la creciente tendencia en las Fuerzas Armadas de América Latina por incorporar vehículos de combate a ruedas con elevada movilidad que permite que grandes unidades de infantería mecanizada puedan maniobrar a alta velocidad y gran distancia de sus pases. Antes de empezar, si eres fanático de todo lo relacionado con la actividad militar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido nuevo cada semana. Además, si te gusta lo que hacemos, déjanos un supergracias, suscríbete como miembro de la comunidad o invítanos un café para apoyarnos durante las largas jornadas de investigación y edición que dedicamos a cada video. Ahora sí, comencemos. El Ejército de Corea del Sur se ha visto afectado por una importante disminución de sus efectivos debido a los cambios demográficos en su país, lo que ha llevado a que el número de tropas se tenga que reducir desde los 464.000 soldados actuales a alrededor de 365.000 soldados activos para el año 2025. Para compensar esta reducción en el volumen de la fuerza, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur lanzó el 2018 su programa Sistema de Ejército Tiger 4.0. En este nuevo modelo de estructura de la fuerza, cada combatiente recibirá una plataforma del guerrero que comprende 33 ítems de equipo personal de alta tecnología, incluidos nuevos sistemas de comunicaciones, uniformes de campo de baja huella térmica, chalecos y cascos tácticos capaces de soportar múltiples impactos balísticos, entre otras innovaciones. Con cada soldado transformado efectivamente en un sensor y nodo de comunicaciones, el Ejército prevé que el sistema Tiger 4.0 eventualmente evolucionará en una red de combate terrestre hiperconectada e impulsada por inteligencia artificial. Este programa de modernización abarca a todo el Ejército y busca mejorar la capacidad de combate de sus brigadas de infantería mecanizada a través de una significativa mejora en la movilidad de las tropas, integración de nuevos sistemas no tripulados, adopción masiva de mejores elementos de protección personal de alta tecnología e integración de nodos de comunicación para el soldado individual y para las unidades mecanizadas, para así generar una estructura dinámica de guerra centrada en la red basado en un amplio sistema C-4I. Para proveer movilidad y protección dentro del contexto de esta fuerza de rápido despliegue y alta tecnología, era necesario contar con un vehículo de transporte confiable y efectivo que pudiera integrar además los sistemas de transferencia de datos necesarios para actuar como nodo de comunicaciones para su equipo de infantería y para las otras unidades adyacentes. El Ejército de Corea del Sur seleccionó para cumplir este rol dentro de sus nuevas brigadas de alta tecnología al vehículo blindado de transporte de personal con ruedas K-808 White Tiger, que es una familia de vehículos blindados en versiones 8x8 y 6x6. Desarrollado a partir del año 2012 por Hyundai Rotem como una iniciativa privada, fue presentada a consideración del Ejército de Corea del Sur, que los seleccionó como ganador de su convocatoria para adquirir 600 APCs de ruedas en ambas configuraciones, los que serían utilizados para equipar el nuevo modelo de brigadas de respuesta rápida siguiendo el diseño de las brigadas de combate mecanizado Stryker de Estados Unidos. La distribución del vehículo es la usual, con el motor en la parte delantera del lado izquierdo y el conductor a la derecha. En la zona intermedia se encuentran el artillero y el comandante, mientras que el compartimiento de tropas se encuentra en la parte trasera, con una capacidad para 10 soldados completamente equipados. Las tropas ingresan y salen del vehículo a través de una rampa automática trasera y cuentan con cuatro escotillas en el techo para poder hacer uso de su armamento desde el interior y para evacuación en caso de emergencia. El Tigre Blanco aprovecha la extensa experiencia de Hyundai en el desarrollo y producción de vehículos industriales pesados, lo que permitió reducir los costos de producción y operación al utilizar piezas de vehículos civiles, además de aumentar la disponibilidad de repuestos que puede utilizar. Es por ello que se escogió el motor diésel D6HA de 420 caballos de fuerza, el cual se usa generalmente en los camiones pesados de carga producidos por Hyundai Motor. Desde el punto de vista de movilidad, el motor está acoplado a una transmisión de siete velocidades hacia adelante y dos hacia atrás, que le otorga una rápida respuesta al conductor y una velocidad máxima en carretera de 100 kilómetros por hora con una autonomía de 800 kilómetros. Además, los ocho neumáticos blindados del vehículo pueden mantener velocidades de más de 48 kilómetros por hora, incluso cuando han sido alcanzados por balas perforantes y están equipados con un dispositivo automático de ajuste de presión de aire, que permite adaptar la tracción del vehículo a las condiciones del terreno. El Tigre Blanco también es completamente anfibio y puede cruzar cursos de agua propulsado por dos hidrojets alcanzando una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. El vehículo tiene un casco blindado que brinda completa protección contra fuego de munición perforante de blindaje de 7,62 milímetros y esquirlas de artillería de 155 milímetros que estallen a 35 metros. En el arco frontal puede soportar impacto de munición perforante de 14,5 milímetros y puede ser equipado con armadura adicional modular para proveer protección contra munición anti-blindaje de hasta 30 milímetros. Cada soldado del K-808 cuenta con un asiento anti-explosión de minas que no está conectado al piso del vehículo para absorber parte del impacto de una explosión y para reducir la cantidad de energía transmitida al cuerpo de los ocupantes. En cuanto a armamento, el vehículo está provisto de una estación de armas controlada a distancia armada con una ametralladora Daewoo K-6 de 12,7 milímetros o un lanzagraradas de 40 milímetros Daewoo K-4. El vehículo también puede ser equipado con una torreta armada con un cañón de 30 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros que es operada en modo hunter-killer por el artillero y el comandante. Una innovación del diseño del Tigre Blanco es que cuenta con cámaras externas guiadas por inteligencia artificial que pueden realizar seguimiento automático de hasta 50 objetivos ubicado a 2,5 kilómetros de distancia, lo que complementa la conciencia situacional de la tripulación sobre posibles amenazas. Podemos concluir que el Tigre Blanco es un vehículo desarrollado para proveer una elevada capacidad de movilidad a las nuevas brigadas de alta tecnología del Ejército de Corea del Sur, por lo que no solo se adaptará fácilmente al terreno accidentado de los diferentes escenarios geográficos del Perú, sino que también representan la incorporación de un nuevo paradigma de operación y maniobra para las unidades de infantería mecanizada del Ejército peruano. Este vehículo es parte en Corea del Sur de un revolucionario proceso de incorporación de nuevas tecnologías de gran escala y alcance para desarrollar una fuerza capaz de operar de manera colaborativa dentro del complejo escenario que ofrece el campo de batalla moderno. Su incorporación en un ejército de la región representa un importante salto tecnológico y podría representar el primer paso para el desarrollo en Perú de unidades de maniobra de alta flexibilidad basadas en el modelo operativo del Ejército surcoreano. Para terminar, queremos enviar un gran saludo y nuestros agradecimientos a nuestros nuevos miembros del canal, Andrés Fernández y Paulo Fredes. Y a Alejandra Contreras. Su apoyo es muy valioso para que Parabellum siga creciendo. Si te ha gustado el video o te ha parecido interesante, déjanos un súper gracias o invítanos un café a través del enlace que está más abajo en la descripción. No olvides dejarnos un like y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho. Esperamos verte en el próximo. Parabellum, fuera.